Hola a todos, buenos días Hoy es sábado, son las 10 y media de la mañana Ahora es día 15 de diciembre Y llevo en planta desde las 5 y media, 6 No me fui a dormir tarde Me he dormido unas 6 horitas O sea que bien, bien No sé, creo que me está sentado bien el de esto De haber sustituido el café también por Las tilas y estas cosas Aunque hoy estoy bastante hype, estoy muy muy contenta Porque ayer fue un día súper chulo En serio tuve una tarde increíble Me lo pasé súper bien con Gisela Es como que ahora ya tengo el hype para el día de hoy Y menos mal porque es que lo necesitaba Tengo que deciros que a primera hora de la mañana Estaba muy dormida, estaba como un Un poco de esto, bueno ya me habéis visto hacer el panoli Estaba calentando porque me he despertado Que tenía en plan que ayer hablé mucho Y cogí un poco de frío, entonces tenía la voz un poco tonta Y mi plan hoy es grabar vlogmas Grabar un estudio vlog Grabar la review de las prácticas Si me da tiempo de todo, espero que sí Entonces bueno, ya he liquidado las cositas Que tenía pendientes del trabajo Estoy ahora, no tengo vídeos para editar Porque es que no tengo vídeos Por suerte mañana es el directo así que no necesito vídeo Pero quiero hoy aprovechar que estoy aquí trabajando en la uni Pues para grabar un estudio vlog Y el review de las prácticas Y ir adelantando un poco los vídeos Pero nada, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya os digo, hoy estoy un poco Ahora estoy un poco más animada Es que me he despertado, estaba súper zombie Pero bueno, tengo aquí mi Bullet Journal, mi querido Bullet Journal Con todas las cosas que tengo que hacer hoy Porque además tengo que ir a comprar Porque me falta comida otra vez Ay de verdad soy un desastre Tengo que ir a comprar, quiero terminar de recoger un poco el pisito Llevo un par de días un poco Un poco rara con la ofi Esto es en plan, que tiemble ya Que Cris está pensando en cambiar los muebles No, porque realmente esta habitación me da muy poco juego A la hora de cambiar los muebles de la oficina Porque es un tubito Entonces no puedo poner la mesa en otro sitio que sea este Pero Y empiezo a sentir que ya Que necesito Es como que no está terminada aún Es que también me tienen que arreglar las goteras No tengo aquella parte decorada ni nada por eso Y es como un O sea que creo que de cara a enero Ahora no, porque no tengo tiempo para esto Pero creo que de cara a enero voy a No cambiar los muebles Pero sí que ver si la puedo organizar de alguna u otra manera O cuadrarlo todo en un poco diferente O ver qué hago Porque Sí que noto que me falta un poco de espacio en la mesa Que esto sí que es un poco Que me ahoga un poco Porque es como todo muy pequeño Pero bueno O sea que a lo mejor me pillo un trozo de tablero O algo así Para poder poner Bueno no lo sé Nada ideas locas De estas que se me enciende la bombilla Pero bueno ya lo he apuntado para enero En plan Rediseñar la ofi Así que ya Veréis la ofi Como está ahora en el house tour Que también lo tengo que grabar Ahora esta semana Y Y nada Estoy ahora un poco en plan Ay me está entrando el sueño otra vez No Pues nada He trabajado He estado calentando un rato Porque es eso que os digo Que me noto Es que además me oigo Tengo la voz un poco así como rollo tomada Y tengo un poco de frío Pero es que además Esta noche Han bajado un montón las temperaturas Esta noche he pasado fresquito en casa Y cuando hemos salido esta mañana Que sacaran los perros Claro que además los he sacado a las 6 y algo ¿Sabes? Y era como un Que frío Que digo Necesito guantes Porque es que se me guían las manos Pero nada Ay de verdad Me está dando el sueño otra vez No Bueno pues nada Voy a pasar esto la mañana aquí trabajando Voy ahora a grabar los estudios vlog Y la revide las prácticas Y me voy a poner a trabajar Y tengo que hacer Avanzar la práctica que tengo para el lunes de producción Tengo que también organizarlas de la semana que viene Porque son las que os dije Que quería adelantar un poco Entonces Es lo que voy a estar haciendo ahora Y os grabaré estudios vlog Este es mi plan para las próximas 2 horas y media 3 Que voy a estar aquí hasta la 1 y media o así Que entonces lo que haré será Coger el carro Irme a comprar Entonces ya pues me compraré algo para comer Así rollo fresco Y entonces pues Volveré Guardaré la compra Comeré Sacaré a los perros Y seguiré haciendo faena hasta las 5 O así Que tengo que ir al veterinario A comprarle una campana a vela Porque la campana ha muerto Se aguanta a duras penas Ahora la tengo sin campana Porque están aquí durmiendo las dos Pero el otro día Topín Atacó a La campana es el cono este Plástico que le pongo a la perra Porque tiene alergia Y cuando me voy de casa Y para dormir La lleva siempre Porque si no lo que hace es Rascarse como una loca Pero rollo que se abre heridas En la cabeza Rollo carne viva ¿Vale? Y se muerde las patas Y se arranca los cojincitos De las patas Y luego claro No puede caminar Es un engorro de curárselo Se le puede infectar Bueno El drama este que tenemos ya Desde siempre Porque son alergias Que bueno Que es alérgica a todo Al polvo A la comida Es que absolutamente a todo Es un poco en plan Entonces Está que va a rachas Entonces ahora está un poco Con el brote La estoy echando cada semana Etcétera Entonces voy a ir De hecho tengo que ir a comprar El shampoo también Del que lleva El antibiótico ese Que le mata a los bichos De la piel Yo creo que es una cosa rara Tengo que comprar eso Y tengo que comprarle la campana Porque Topín Se dedicó A morder Los enganches de plástico Que o sea La campana la pones en un collar Pues Topín Me quedan dos enganches Entonces claro Vela ahora se la quita Entonces ayer Cuando volví de Barcelona No tenía campana Y fue como Vela Y tenía todo esto de aquí De haberse rascado Las patas también Y yo Por favor Vela ¿Por qué te haces esto? Y ya está Y por la tarde Tengo planes de relax De ver una perigo o algo Y nada Entonces voy a estar aquí Trabajando ahora por la mañana Y nada Y luego puede ser un poco de relax Y mañana Por la mañana Lo mismo Mañana tengo más o menos El mismo día Estar aquí trabajando Por la mañana Y por la tarde Ahora tenemos el directo Que he quedado con Noe Y con Patry Y luego A lo mejor nos vamos a tener Por ahí con Ariel y Noe En plan Porque sí Porque nos apetece Pues nada Voy a cortar el vlog más aquí Voy a cambiar Voy a grabar lo del estudio Voy a hacer la review De las prácticas Contaros un poco Cómo voy con las prácticas Etcétera Y luego ya os cuento Qué tal me doy el día O os hago un poco de De timelapse O algo Mientras estoy aquí Trabajando Oye otra vez Ya he grabado la review Ahora acabo de grabaros Un trozo de estudio y vlog Y me he dado cuenta De una cosa Que os quería comentar Porque me lo estuve mirando anoche Anoche estuve mirándome bien El calendario de entregas Lo que os digo Tengo entregas El lunes El miércoles El domingo De esta semana que viene O sea Qué miércoles El jueves Me estoy equivocando todo el rato O sea el 17 El 20 Y el 23 Tengo entrega El 29 Tengo otra entrega Y luego tengo otra entrega El 6 de enero El 10 de enero Y el 18 de enero Problemas Que tengo exámenes El 9 Y el 19 de enero Y que del 10 Al 16 Estoy en Londres Entonces Ayer estuve planteándome Qué hacer Porque No es que me apetezca Pero necesito Tomarme una pausa Del canal Una vez acabe El Christmas Cup Porque es que si no estoy viendo Que enero va a ser un estrés total Porque voy a tener que estudiar Para exámenes Voy a tener las prácticas finales Estas que tengo que entregar Y encima es que me voy Entonces tengo que organizar el viaje Tengo que preparar todo el trabajo Tengo que hacer Muchas cosas La primera semana y media de enero Va a ser una completa locura Entonces Ayer estuve planteándome Ya me ha abierto la biblioteca del 2019 Que siempre me hace mucha ilusión Hacer esto en Final Cut Mira Esto es en plan Cotilleemos Bueno aquí vais a ver los vídeos Que me faltan aún Todo esto que está en oscuro Son los que tengo que grabar Que como veis Pues hay el house tour Y un poco de todo Que me da igual que lo veáis Porque ya os los he dicho todos Entonces En esta parte de aquí Tengo todo lo que serían Las bibliotecas de Final Cut Que como podéis ver Tengo tres abiertas Yo cada mes lo que hago Es abrir un evento Y aquí pues voy metiendo Todos los vídeos del mes Y organizo los vídeos así Pues según los días En los que quiero subir vídeo Una vez que se acaba el mes Me guardo los vídeos Que creo que puedo utilizar O necesitar para otras cosas Y el resto los borro Porque si no Mi pobre iMac moriría Con tanto vídeo Luego tengo otra Que es la de material Que aquí es donde tengo Pues todo lo que sean Los de esto de social Los links Cosas así Luego tengo la de favoritos Que es Mira va Venga vamos a hacer un Final Cut Tour Esto es porque Hubo alguien que me dijo Que es porque no hacía el vídeo De en plan el making of Es que no me da tiempo La vida Pero mira O sea un poco así De sneak peek Y aquí tengo lo que serían Pues las transiciones De las diferentes categorías De los favoritos Entonces esto sería La biblioteca del 2018 ¿Vale? Luego tengo la biblioteca De material En la cual tengo un montón De cosas pues de diferentes Trabajos Del Christmas Hack De los blogs Bueno Material en general De un montón de cosas ¿Vale? Y luego aquí en 2019 Es lo que os digo Que ayer estuve en plan Planteándome ¿Qué hago con el inicio Del año? Esto es lo que me gustaría Hacer a mí En plan hacer Los vídeos normales La primera semana Y luego tomarme el descanso Hasta que vuelva de Londres Lo que ocurre Es que no tengo ni idea De cómo voy a estar La primera semana del año O sea De cómo voy a estar En plan de trabajo Y de las prácticas Y demás Porque Ya os digo que Que es que Es que se me va a juntar todo Y en nada Habremos acabado el año Que fuerte ¿Qué es lo que os digo? Que yo intentaré Subiros vídeos Porque quiero subiros Pues los propósitos De año nuevo Las tomas falsas Del Christmas Hack Quiero haceros lo que os digo Un estudio y plan Para exámenes Etcétera Entonces O sea Seguramente algún vídeo De estos os lo puedo apañar Lo que pasa es que No creo que vayamos a tener Cuatro vídeos a la semana Nada más empezar el año Porque después del Christmas Hack Va a ser una En plan Me voy a deshinchar un poco En plan Dios mío estoy agotada Y ya os digo que Pues esto Entonces me gustaría Tomarme enero En plan Un poco con Relax Voy a intentar Hacer los vídeos estos Los que pueda Antes de irme Pero también voy a necesitar Tiempo para estudiar Para los exámenes Y para preparar el viaje Y tal Entonces va a ser Como un poco Estrés Pero bueno Ya veremos a ver Cómo me apaño Porque luego ya sabéis Que yo me vengo arriba Y digo Pues no Pues lo voy a hacer todo Y vete tú a saber Cómo lo hago Es como un Está muy crazy Esta mujer Sí Os lo puedo decir Gisela Que me ha conocido en persona Estoy como una regadera Y mi té está Frozen Pero bueno Vale Bueno Voy a dejar de enrollarme Porque esto ya Esto ya está pasando De castaño oscuro gris Vamos a ponernos a trabajar Y me voy a poner a hacer Lo de la práctica de producción Estoy en plan Venga va Que esta es la última entrega De esta asignatura Vamos Vamos Pues nada Voy a seguir grabando Estudivlog Voy a seguir trabajando Y ya luego Ya luego grabamos Hola otra vez Es que me estoy poniendo Las ondas Tía Espera nuevamente Por día esto Ay Ahora sí Hola Es la una y veinte Ahora Voy en plan Veinte minutos tarde De lo que me había planteado La organización Pero es que me he puesto Un fire con la práctica Y he avanzado un montón Estoy muy contenta Con como Con como me está quedando O sea He hecho bastante más De lo que pensaba Que me daría tiempo hacer O sea que eso está guay También he grabado vídeos O sea O bien Y ahora lo que me voy a hacer Es que acabo de revisar Toda la cocina He hecho La lista de la compra Porque tengo que comprar cosas Para hacer las galletas Y hay que preparar Cositas también De lo de la comida Tengo la semana que viene Y tal Entonces Digo va Pues me voy a comprar ahora He sacado el carro Y nada Me estoy poniendo las bandas Y me voy Porque Hace mucho frío Estoy súper destemplada Entonces ahora Lo que voy a hacer Va a ser eso Voy a intentar comprar Lo más rápido que pueda Porque es lo que os digo Que lo odio Y nada Volveré Intentaré no matarme Subiendo el carro Por la escalera Y luego ya Ordenaré todo Me haré algo de comer Intentaré después de comer A ver si me da tiempo Antes de tener que ir Al veterinario Seguir avanzando Seguir avanzando A la práctica Porque me he puesto ahí En plan bastante En fire Tengo que hablar con Alfie También Y creo que me estoy dejando algo Y ahora no me acuerdo Bueno y quiero pegarle Un poco de repaso al piso En plan Que hay un par de cosas Que están por el medio Y quiero quitar el polvo Mierdas de estas Vale pues Venga Me voy No me voy a llevar ni el bolso Porque es que me sobra todo Luego entonces Me voy a poner BTS Ahí Que me acompañen Mientras compro Y luego pues Si me llama Alfie Pues así puedo hablar con él Pero eh La mañana me ha ido guay Porque es lo que os he dicho Que cuando me he despertado Estaba como Que me iba arrastrando Pues supongo que la falta de cafeína Pero el té Me ha dado un poco de chute Entonces ahora estoy en plan hype Así que Pues nada Me voy a ir escuchando Mic drop A la compra Nos vemos ahora cuando vuelva Bueno Ha sido Muy fructífera esta compra Porque he hecho la compra En plan Que ahora llevaba el carro A petar Entonces Mientras estaba pasando Las cosas por la caja La chica Veo que estaba preparando un carro De esto de Que llevan cosas a casa Vale Y le pregunté Oye ¿Con esto cuánto vale? Y me dice La compra mínima de 30 euros No hay gasto adicional Y yo Digo ¿Me lo puedes hacer ahora? Y me dice Sí Le digo ¿Cuándo lo traes? Y me dice Media hora yo Dale O sea Me van a subir la compra A casa Toma 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 Y ahora voy a llamar a Alfie Aquí en plan Aquí en plan En directo A ver Vamos a ver Hello Saluda Saluda al vlog ¿Eh? Sí Estoy bloqueándote Sí Acabo de llegar a casa Hoy estoy muerta Hola a todos Buenas tardes Hoy es domingo Hoy es día 16 Son ahora las 4 menos 5 Y mirad lo que estoy haciendo Me he traído la IMAC aquí Ahora voy a ver como lo monto Porque estoy preparando lo del directo Creo que voy a usar esto de fondo Porque voy a ver si puedo poner luces o algo Aunque me gustaría que también se viera el árbol Pero no sé Ahora vendrán Ariel y Noe Que vienen a ayudarme con el directo Con los comentarios y tal O sea que nos veréis a todos juntos Acabo de volver de pasearlos Y mientras no vienen Pues me voy a hacer la cura del tatu Y me voy a cambiar Porque voy en plan en chándal Y luego vamos a cenar por ahí Así que me voy a poner Tejanos y No sé Me voy a pintar un poco Porque ya tengo un poco cara de zombie Y me voy a Lavar la cara A ver si me despejo un poco Porque hoy Hoy he tenido un mal día Hoy he tenido un día muy raro Pero Hoy no he tenido un buen día He dormido muy mal Y Y me he despertado bastante Así Estoy en plan Un poco Un poco apática hoy Y No sé Nada O sea me anima al pensar Que luego en el directo Pues me voy a Me voy a venir arriba Pero llevo todo el día así Como en plan Arrastrado Que me he hecho daño Llevo todo el día así Arrastrando Me he estado intentando Hacer faena de la uni Y bueno he ido a tres por hora He avanzado Pero Súper poco Veo en comparación con ayer Ayer tuve un súper día En plan súper productivo Y tal Pero hoy Hoy mi cerebro ha dicho En plan No Pero bueno Y Que lo único que me apetece ahora Es dormir Si os digo la verdad Tengo mucho sueño Pero bueno No es que haya Hoy precisamente he dormido Bastante He dormido Como cinco horas y media O seis Pero cuando me he despertado tarde Y ya Ya sabéis que cuando me despierto tarde Es como Que ya me voy arrastrando El resto del día Y me he despertado tarde Y me he despertado en plan Súper en plan Soño Llevo todo el día Como si estuviera medio dormida Y Y nada Y que haga frío fuera Y que me ponga el colefactor Tampoco me ayuda Porque es como que me da más sueño Y ahora No debería haberme Estirado en la cama Porque es que Soy capaz de dormirme Y nada va Me voy a animar Porque Vamos a hacer el directo ahora Y a ver Seguro que luego Cuando quiero grabar vlog Más a ver si me acuerdo Mientras estamos haciendo el directo Y luego cuando Después del directo Ya veis que diferencia De 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 como estoy ahora A como estaré después Porque es que sé que me voy a venir muy arriba Pero es esto que hoy estoy En plan Chao Bueno no sé Día de estos que no sirves para nada Y que estás como en plan Que solo Solo me apetece dormir A chucharme Y ver una peli O algo así Yo no sé Venga Pro Voy a dejar de quejarme Y voy a levantarme Y voy a A vestirme Que estos deben estar Allá llegar Aunque tampoco es que sean muy puntuales Esta pareja Porque hemos quedado a las cuatro Pero Les he dicho que me avisaran Cuando salieran de casa Y no me han dicho nada O sea que Aún Van a tardar un rato Así que me voy a cambiar Y tal Y voy a ir preparando Todo lo del ordenador No nos sea Que nos pille Que nos pille el toro Y a ver si puedo ahora Programarlo Y enviar el enlace Por Instagram Y publicarlo también En el canal A ver si así Pues Ya podéis estar ahí Al loro Nada Un día Un día tonti ¡Ay! Esperando a Cristian Hack Bueno Estamos que vamos a empezar El directo Y no sabemos Si va o no va ¿Qué pasa? Eh No lo sé Porque se ha puesto en plan Sí, sí Se ha acabado la cuenta atrás No se ha acabado Pero bueno Imposible Estamos aquí en plan Expectantes Estamos aquí Ya ha empezado ¡Mira, mira cuánto comentario! Decid a los vlogs más Esto va para mañana Ha pasado El otro no me acuerdo ya Por qué día voy Pero Oli ¿Qué tal? Bueno Bueno pues nada Que ya hemos acabado el directo Y nos vamos a ir a merendar Porque Hay hambre Hemos trabajado muy duro A esta hora y pico Madre de Dios Cuántos comentarios Que habéis dejado Ha sido súper divertido El serio Muchas gracias a todos Por participar Y nada Que vamos a terminar El vlog más aquí Las tres marías Otra vez juntas Gracias Y el patio Que nada Que esperamos Que os haya gustado mucho el vídeo Y que nos vemos mañana Con otro capítulo Que es más hack ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!